Hay acuerdo para prorrogar por cinco años el proceso de legalización de terrenos donde funcionan escuelas públicas. De esta forma se podrá continuar con el mejoramiento de la infraestructura de centros escolares, iniciado en el gobierno del FMLN y en favor de los alumnos y alumnas. Imelda Rivas y Javier Valdés nos explican el tema. Este día en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales revisamos una nota que había sido presentada por el director ejecutivo del CONAB sobre la posibilidad de que los inmuebles que administran poder pasarlos y cederlos al Ministerio de Salud en esta emergencia que estamos viviendo, a lo cual él contestó que ya se había hecho, que no es necesario una reforma o hacer un decreto, que estos inmuebles desde un principio fueron proporcionados, a lo cual nosotros consideramos que está muy bien, que es bueno porque nos hemos puesto todos en función y en marcha de esto. Además vimos un tema sobre la solicitud de prórroga para verificar la legalidad de los inmuebles por parte de que están en uso del Ministerio de Educación, que son las escuelas, que se prorrogue este decreto en el sentido de que pueda seguirse haciendo y facilitando su inscripción, su legalización de cada uno de estos inmuebles. Sabemos que estos inmuebles tienen un historial registral bastante complejo durante toda la historia de cada uno de los inmuebles que han pasado sus antecesores por parte del Estado, pertenecido a otra rama, etcétera, etcétera. Y por lo tanto acordamos que vamos a emitir dictamen favorable que pase al Pleno para que se prorrogue este decreto y el Ministerio de Educación, que es un tema importante para nuestro país, la educación de nuestros niños y niñas jóvenes, jovencitos y jovencitas, podamos tener siempre esta facultad legal para que puedan ponerse en formalidad los registros de todos los inmuebles del Ministerio de Educación. Fue en un primer momento presentado por el presidente Salvador Sánchez Serena en el gobierno anterior y por lo tanto en esta ocasión lo ha pedido el gobierno actual que se prorrogue para que sus efectos puedan continuar. Solo agregar, Javier, que te ha pedido la prórroga. En vista que en los gobiernos anteriores que no existía esto, no se habían legalizado estos inmuebles, por lo tanto no se podía invertir en la estructura de los centros escolares. Entonces durante el periodo del FMLN se hicieron muchas inscripciones para poder invertir legalmente en estas estructuras.